Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio FaceCore Saludos a los amigos Jorge Bonilla y en este espacio de FaceCore El icono mejor de la información que les tenemos El expresidente Rafael Correa Dar una entrevista por un medio internacional en el cual confirma muchas cosas Entre ellas la principal que ha causado revuelo en el Ecuador Aunque para no todos los medios lo han informado Por eso cual de aquí lo confirmamos y te lo informamos para que te enteres El señor directamente dice y plantea la alternativa de regresar al Ecuador Si como lo escuchas, el sabe que corre riesgo de que incluso pueda ser aprendido Pero el dice que se tiene que tomar medidas drásticas para en este caso Poder retomar la presidencia Ya sea el o alguien que pueda ubicar para que de esta forma No sigan la situación que vive el país Y además, cese la persecución que llegan en su contra y en todos sus compañeros Con esta novedad comenzamos Si por lo importante te suscribas a nuestro canal de YouTube Que actives la campanita y nos sigas en todas estas redes oficiales Con esto somos Radio Face Y empezamos La noticia que viene circulando en todo el país Es que el señor recibió, como todos ya sabemos, sus novios Amnistía que le permite incluso desplazarse solamente en el lugar en el que se encuentra Vélicas y no en todas partes del mundo Esta novedad nos das cuenta en el siguiente video Porque también aquí dice que es muy probable que regrese al Ecuador Y que de esta forma va a retomar la tranquilidad que veía el país Antes que él se fuera Con esto pasamos el video Te vamos a suscribirte A la campanita Y suscribirte a la redes Veámoslo Le insisto con toda humildad Pero objetivamente El que tiene capital político soy yo Y una cosa es una elección con correr en Ecuador Y otra sin correr en Ecuador Bueno, son pocos Pero No sé Soy muy racionalista Yo pongo un pie en Ecuador Me meto en precio Y no salgo de la cárcel No salgo vivo de la cárcel Y de hecho incluso si se le rumba caso soborno Tengo una Orden de prisión preventiva Es por otro caso de secuestro Donde me acusó Pero es un policía del cual no conozco Ya confesó Que lo obligaron a involucrarme Porque lo sacaron de la cárcel Y le dijeron Te ponemos nueve años a ti Si no te involucras a Correa Esta es la carta Que me llegó Desde el 15 de abril Me llegó el 20 de abril De ninguna manera Es por encontrar un fuerte mensaje Que los corruptos siempre fueron ellos Se ha perdido todo el límite de escrúpulo En América Latina Y en particular Ecuador De hace unos años Se está aplicando A diestra y siniestra El lawfare La guerra jurídica La judicialización De la política Para perseguir a la libre Progresista Estas no son casualidades O sea Los árbitros de la verdad Ya no están ¿Cómo se sabe Quién dice la verdad Quién miente? Y es gravísimo Sobre todo Para países subdesarrollados Yo vine sin una infracción De tránsito A Belica Con 70% De apoyo popular La gente fue de firma A las calles Pero cuando Nos traiciona Mi sucesor Y empiezo a ponerme En un anuncio En octubre En Perú Pronto Veremos un expresidente También Entra a la reja Y empiezan A ayudarme A juicios penales Tengo 48 Indagaciones penales 48, 49 Y como hay El gobierno Cada vez Está peor En Ecuador Su estrategia Siempre es armar Escándalos Para desviar la atención Entonces se le ocurrió Reactivar el tema De mi extradición Pero es tercera vez O cuarta Tercera o cuarta Que piden extradición Y hasta Da vergüenza Ver cómo le niegan las cosas Como Interpol Ha negado Todas las alertas Rojas No solo para mí Para todos los implicados Que son 18 En este caso Seleccionamos Los mejores Momentos De eso No Eso también Con el asilo Hay mayor Mucho mayor seguridad Por ejemplo España No quería ir Porque extraditaron A mi jefe de seguridad De la manera Más infame Más injusta Todo el mundo Me decía No Tú no tienes Ningún riesgo Pero no quería ir Ahora con el salvoconducto Podemos ir Eso se va a respetar En toda Europa Pero está mencionado La carta de protesta Qué nivel de ridiculez Eso nunca se ha visto Y quedan Terriblemente mal En ridículo ¿Por qué? Porque ni siquiera Les contesto a Honduras En términos diplomáticos Cuando ni siquiera Les contesto Una comunicación Es decirles Vean No hables tonterías Ahora hay una presión Mediática terrible Del gobierno Para que Los jueces reviertan El habeas corpus Pero lo tengo muy claro Para que acabe Esta persecución brutal Y la destrucción De mi patria Necesitamos ganar Las elecciones Y si para eso Tengo que regresar Ahí estaré Ciertos medios Callan de acuerdo A sus simpatías Antipatías Mire Aquí no se trata De esperanza Vamos a Ganar Es solo cuestión De tiempo O sea No pueden sostener Barbaridades Como las que han Sostenido Trataron de destrozarnos Ahí sí Si nos destrozaban Si perdíamos El apoyo popular Hubiera sido Muy difícil Revertir la situación Pero somos De lejos La principal fuerza Política Tenemos un apoyo Popular Gigantesco Por eso También Se radicalizan Humanos Impedirme Regresar A mi patria Ahora Le tienen terror A la prensa América Latina Y nunca se ejerce Esos derechos Pero existe Por lo menos Importante Porque Bueno Ya no nos Constró La elección Del 2021 No quiero ser arrogante Que lo pregúnte A cualquier analista O sea Una cosa Era la elección Con Correa En el país Ni siquiera De candidatos Y otra cosa Sin Correa En el país Que diga la verdad Que ese Para mí Es el periodismo Los custodios De la verdad Hay que resistir Y hay que ganarle Las elecciones Esto no cambia Esto es político No es judicial Es político Y han destrozado El país Duele en el alma Porque Mi proyecto vital Era ver mi país Fuera De su desarrollo Y la persecución De mis compañeros Lo que le hicieron Al vicepresidente Y agua Al vicepresidente Siempre vamos Estar en contra El señor Correa Queda claro Que esto No quieren Mucha prensa Que sepamos Porque ellos Quieren ver Al señor Correa Tras las rejas Y es verdad En el cual No existen Garantías constitucionales Que puedan servir Para poder llevar Al señor Correa Que se les haga Un juicio justo Y que se les juzgue Sin tener que inventar Sin flujos psíquicos Y tonteras Porque sabemos Que son solamente Inventos Y falacias Lo aquí Importante detallar Es que Nos queda esta duda ¿Qué será? Que tiene un as bajo la manga Porque hay que ser claros Y conscientes Que no tenemos A vender humo Si el señor Regresa a la correa Es muy probable Casi seguro Que se ha prendido Y con la seguridad Que lo dice Que él va a regresar ¿Será que tiene A lo mejor Ya desmantelado Este juicio internacionalmente Está procediendo Un fallo Que a lo mejor No conozcamos Que esté por una sorpresa Esa novedad Que tenemos Porque nos genera Muchas dudas Esas palabras ¿Será algo positivo Para el país? O la verdad Tú eres de la parte De los que piensas Que esto No va a salir bien Que a lo mejor El señor Va a tener que Pagar Condendas Que ni siquiera Es justo Que tenga que hacerlo Porque vemos Que se le inventan Cosas como Enflujos psíquicos Y tonteras Con esto Despedimos Dejamos Esa inquietud Te vas a ver Qué piensas En la caja de comentarios ¿Estás de acuerdo Que el señor Correa regrese? Hay otros Que yo sé Que van a querer Que regrese Para que paguen La tacuna Lo he escuchado Muchos comentarios Y está bien Ellos piensan así Créanme Que hay que respetarles Pero lo que se Van de aquí Es el pueblo Eres tú Y por eso estamos Para informarte Por eso Por favor Le agradezco De hacer like Activa la campanita Y cierran todas En otras redes oficiales Se despide Y también Un buen día En esta próxima ocasión Gracias Gracias